Agradecer en este caso a Enrique Barón, asiste de la Fundación Yehudi Menefin, y por supuesto al representante de la Universidad de Ríos Juan Carlos y a los directores de la colección Antonio Machado y Rayuela su presencia. Indicar muy brevemente, para después darles a ellos la palabra, la importancia que para el Ayuntamiento de Folabrada tiene estos convenios y agradecer a Enrique muy especialmente el hecho de que este proyecto, a través de este convenio, se vaya a realizar en nuestra ciudad. A través de la nota de prensa ya les hemos comentado a los medios el hecho de en qué consiste, fundamentalmente el mismo, y donde hay una financiación íntegramente por parte de la Unión Europea, y ahí lógicamente mi agradecimiento a la Fundación Yehudi Menuhin, y por supuesto a la colaboración de la Ríos Juan Carlos y de los centros. Saben todas y todos ustedes la importancia que tiene para nosotros todos los trabajos que tienen que ver con el mundo de la educación. No me voy a referir a aquello que ya es conocido de la importancia y de los diferentes programas y proyectos que tiene el Ayuntamiento de Folabrada en la política que tiene que ver con las becas, donde tenemos cubierto desde los cero hasta la universidad. Dentro de unos días daremos los datos de las becas universitarias de los jóvenes de nuestra ciudad. Y por supuesto, pues también el hecho de que es un programa europeo, que viene a plantear un erasmus a través de una escuela de familias, y fundamentalmente se trabaja a través de las diferentes medidas del arte, a través de la inclusión social para evitar el fracaso escolar en nuestra ciudad, y por lo tanto con la participación de estos centros. Por supuesto, quiero hacer extensivo mi agradecimiento también al municipio de Fermo, un municipio italiano con el cual participamos en este proyecto, y para finalizar, pues repetir que el Ayuntamiento de Folabrada, pues siempre estamos abiertos a este tipo de colaboración, va en nuestra señal de identidad, en nuestros temas, la apuesta que hacemos no solamente por la inclusión social, sino dentro de la inconsistencial, el referente que es la educación y el apoyo a los centros. Hay un director y una directora de centros que conocen perfectamente cuál es la implicación que desde el Ayuntamiento de Folabrada terminemos en materia educativa, y desde luego, pues esto viene también a un paso más en aquella colaboración que ya venimos realizando con gran éxito, por otra parte, con la Fundación Yehudi Menuhin. Esta ampliación de nuestra colaboración, porque no empezamos ahora, nosotros en la Fundación Yehudi Menuhin hemos ya desarrollado una amplia labor de cooperación y colaboración con este Ayuntamiento, en temas tan sensibles y tan importantes como es la pedagogía en relación con los derechos humanos, el programa Enséñame África, que tiene mucho interés, sobre todo por los tiempos que corren, es decir, que hemos no solamente desarrollado labores de cooperación cultural, sino que incluso hemos construido en Dakar un grupo escolar y seguimos trabajando. Y luego, el paso que damos hoy para nosotros es muy importante y muy sentido, porque el fundador de nuestra fundación, Yehudi Menuhin, nació en Nueva York, pero era un europeo de opción, aparte de un gran violinista y un gran humanista, y yo creo que tiene sentido esto por los tiempos que corren, por las cosas que se dicen, de que hay que acabar con Europa y tal, y se dice no solamente aquí, sino que se dice en el otro lado del Atlántico. Y el incluir el programa Erasmus tiene mucho sentido, porque de los programas exitosos que se han hecho en la Unión Europea, el Erasmus está en cabeza, es decir, el Erasmus que fue concebido en 1986, más o menos cuando nosotros entramos en la entonces comunidad, es un programa por el que han pasado ya más de 3 millones, casi 4 millones de jóvenes europeos, más de medio millón de profesores también, y es un programa que ha hecho Europa desde la vida cotidiana y desde la realidad, y eso creo que tiene una dimensión muy profunda para todos. Y ahora ya se ha desarrollado, desde hace dos años, se está desarrollando el programa Erasmus aplicado a la escuela, no solamente en el terreno universitario o incluso en el de la formación profesional. Y el caso de Fuenlabrada es un caso pionero. En este momento, el único programa en España que se ha aprobado de colaboración entre escuelas con otro país europeo es el que encabezan Fuenlabrada y Fermo en Italia. Y además tiene una dimensión que no solamente es la de llevar artistas a las escuelas para desarrollar la autoestima y la capacidad de las niñas y los niños, sino que tiene otro valor, que es el incluir la escuela de familia, es decir, incluir en el entorno, desarrollar no solo la tolerancia, sino que en la vida cotidiana, en vez de convertir a la escuela en una especie de repositorio o de garaje para dejar a los niños y que no den la lata, esto lo que hace es implicar a las familias directamente en lo que es la formación de aquellos que tienen que hacer el futuro. Por eso, nosotros desde luego estamos muy satisfechos y nos sentimos muy honrados en desarrollar y en continuar con nuestra colaboración con Fuenlabrada y sobre todo ser pioneros en algo que es muy importante en el terreno de la formación y la educación. Gracias al cargo.